En el mundo la iglesia es peregrina Anhelante espera su hogar A gozar de las bellas mansiones Junto al río cristalino más allá Nos veremos, nos veremos En la gloria Nos veremos en la tierra más allá Nos veremos, nos veremos En la gloria Junto al río cristalino más allá Y un día estaremos con el Señor Alabando su nombre En este mundo no hay cosa permanente Porque todo tendrá que terminarse Los cristianos miremos adelante En el cielo nos espera nuestro hogar Nos veremos, nos veremos En la gloria Nos veremos en la tierra más allá Nos veremos, nos veremos En la gloria Junto al río cristalino más allá Y adelante mi hermano Adelante con Cristo Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!